¡Hey! Muy buenas, soy Athro, y bueno, estamos en el segundo episodio, y sí, la verdad es que como veis han crecido los árboles, aquí he plantado los árboles del bioma, vamos, de nieve, que está ahí más lejos, en el otro lugar, y es que necesitaba, pues, bloques de madera de este tipo, y ahora os enseñaré, pues, algunos cambios que hice. Puede que en algún lugar, pues, de la pantalla luego, o ahora, no sé cuándo, pondré, pues, un vídeo, que es donde he estado, pues, construyendo todo esto en cámara rápida, y sí, pues, aquí están, pues, las cosas que tenemos, son bastante cosas, vamos, tenemos bastantes, aquí está la madera de abeto, que es la cual necesitábamos nosotros, y ahora, pues, ahora os enseñaré por qué necesitamos este tipo, de madera, ya que, pues, abajo tenemos aquí una habitación circular, no es muy grande, pero, vamos, es una habitación circular, y, pues, tenemos que poner aquí, así, todo, 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 de esta, vamos, de esta manera, y la verdad es que aún no sé para qué servirá, pues, ya lo veremos, pero la verdad es que queda bastante bien, queda bastante bien, queda bonito, y sí, pues, serán cuatro habitaciones, esta es la principal, pues, la entrada, luego tendremos una aquí, otra aquí, y otra aquí, y no sé si hacer un túnel, o aquí la fuente, o hacer algo, pero no se preocupen, todo esto será bien decorado, y bueno, pues, vamos a coger más materiales, y hacer todo lo necesario, ¿no? Vamos a ver, primero voy a subir un poco de sonido, a 28, iremos bien a 28, sí, y, como veis, pues, tengo incluso trigo, os puedo enseñar por qué tengo trigo, ya que, vamos, quería grabar todo esto, pero dije que tampoco es muy interesante, así que no lo he grabado, pero bueno, como veis, tenemos las plantaciones aquí, me he dejado la azada, me he dejado todas las cosas, la verdad es que las tuve que tirar, pero bueno, no pasa nada, vamos a craftear las herramientas, y seguiremos adelante, como veis, tengo lingotes de hierro, que encontré ahí abajo también, y la verdad es que me estoy equivocando muchísimo en las pronunciaciones, me acuerdo a Be Freerider, que me equivocaba un montón, pero vamos, me equivocaba muchísimo por entonces, y ahora pues, estamos repitiendo esto, pero bueno, no pasa nada, espero que os haya gustado el episodio anterior, y espero que este sea aún mejor, y bueno, vamos a recoger la madera, esta vez no, no son 12 bloques, sino son más, necesitamos muchísimos bloques, pero bueno, no sé, ponemos un poco más el sonido, o es que no lo escucho yo, o luego, pues cuando se escuchará, pues se escuchará fuerte, no sé, lo que sé es que tenemos que hacer esto, vamos, hacer bastantes cosas en un episodio, si alguien es, vamos, fan o sigue la serie The Walking Dead, la serie de los zombies, que ahora pues está la tercera temporada, y han salido dos episodios, mañana sale el episodio 3, que estoy impaciente por verlo, vamos, se supone que sale los domingos, pero yo lo veo siempre oficialmente los lunes, así que sí, y vamos, si veis pues esa serie, pues sabréis que en la segunda temporada, no se preocupen, no haré spoilers ni nada, pero solo digo que en la segunda temporada, pues las cosas se hacían lentamente, no hacían casi nada, ¿no? Tardaban pues muchos episodios para hacer algo, y lo mismo pues es que yo, lo que estoy aquí haciendo, pues casi siempre, anteriormente hacía muy pocas cosas y necesitábamos bastantes episodios para hacer algo, ¿no? Bueno, en cambio, pues intentaremos hacer esto como la tercera temporada de Walking Dead, que se curran todo eso, vamos, en pocos episodios han hecho muchísimas cosas, y eso, pues vamos a ver, seguimos construyendo, aunque la verdad es que podría hacer algo, podría ahorrar un poco de tiempo, ya que quiero hacer también una cosa, pero no pasa nada, ahora lo enseñaré, como veis esto será así, así, esto así, sí, la verdad es que queda bien, yo creo que queda bastante bien, queda sexy, y la verdad es que quería hacerlo de una forma diferente, probando con otros bloques, madre mía, que hablo inglés, bloques, he estado probando pues otros bloques y tal, pero, vamos, ninguno me ha convencido tanto, creo que este, vamos, esta combinación para mí es la mejor, a no ser que tendría otros materiales, pero ahora mismo no los tengo, así que hay que aguantarse, hay que aguantarse un poquitín, vamos a ver, esto así, esto así, ya que tampoco hay que dejar huecos, y como veis la madera ahora se pone de una forma increíblemente buena, vamos, así como yo quería, los bloques de madera, vamos a poner esto así, y bueno, pues, vamos a ver, ¿dónde estás? aquí, nos quedarán pues más bloques de madera, eso ya lo cogeré pues sin grabar, y creo que para el, vamos, el episodio siguiente tendremos los materiales, seguiremos construyendo aquí, pero, para este episodio ya terminamos de trabajar en los pilares, con, vamos, madera pues tenemos, como veis esta madera tenemos, pero bueno, vamos a hacer también otras cosas, ¿no? que necesitamos hacer otras cosas, vamos a ver, ¿qué es lo que podamos hacer? podemos hacer, podemos hacer, podemos aumentar aquí el segundo piso, no sé exactamente cómo, pero seguro que saldría bien, vamos a ver, sí, se podría hacer, vamos a dejar la puerta abierta, para que entre aire fresco de, de esta naturaleza, y, ah, es verdad, lo que quería hacer yo, no hice, pues no hice, una pala, aquí está la pala de hierro, y, sí, vamos a romper esto, no pasa nada, ahora tenemos que dejar todo esto así, y haremos, pues, un camino aquí, esto es para que tengamos bloques de hierba, ¿no? y con iluminación, necesitamos, pues, iluminación, no sé si será posible, pero, si es posible será muy bien esto, si tuviéramos un pico de toque de seda, cosa que ahora mismo es imposible tenerlo, más adelante, más adelante, que estamos en el episodio 2, nada más, pues, próximamente, esto se expandirá abajo, y tendremos hierba, puede que para el próximo episodio ya será extendido el terreno este, vamos, no sé si va rápido, pero esperemos que sí, esperemos que vaya rápido la puerta abierta vamos a ver, pues, el segundo piso, no sé, el segundo piso no, pero solamente aumentar un poquito el techo así tendremos, pues, un poquitín de más de de espacio para saltar y todo eso ya que, vamos, no me gustan cuando la casa tiene un, vamos, un techo muy pequeño que no te da para nada vamos a ver, pues, ahora esto así son como alas, no sé si os habéis dado cuenta pero esto de las esquinas son como alas son unas alas, sí pero bueno vamos, hay que hacer algo diferente, ¿no? hay que hacer cosas diferentes esto lo hacemos de esta manera mirad cuánta grava teníamos aquí mismo bastante a la que hago yo vamos a ver, ponemos esto de esta manera luego la piedra aquí, así estos bloques también los vamos a tapar ya puede que próximamente cambiemos, pues más de altura, no sé pero ahora sé que los cristales pueden ser de de dos una altura de dos tenemos un cristal nada más pero sí tenemos arena ponemos esto aquí y esperad vamos a hacer una cosa arenisca más arenisca es para probar nada más arenisca suave y no sé que necesitabas pues para esperar para hacer pues, pues, pues a ver arenisca suave de arenisca suave no entiendo por qué sale la misma arenisca suave vamos si lo pones para qué vamos si es es una tontería pero bueno y si mezclas esto arenisca suave vamos esto es una cosa muy extraña pero bueno necesitaremos luego con la cara del creeper que creo que sí se puede conseguir de forma legítima no lo he probado nunca pero creo que sí se puede y esto se ha expandido a uno va muy lento pero se expandirá no se preocupen y mirad la chuleta de cerdo pues tiene una nueva textura no sé si lo dije antes pero tiene una textura nueva y es es muy bonita bueno vamos a bajar un poquito y vamos a ver pues los bloques así luego esto va adentro estos son los dos de espacio esto se tendría que tapar creo yo y vamos a ver así y este pues este lugar también se tiene que tapar y será así luego sí así así todo así vamos será todo muy bien hecho no se preocupen y sí haremos pues poco a poco oh haremos poco a poco pues más cosas me cago en la hostia es que no me deja no me deja trabajar tranquilo y el póster del creeper ahora hasta que lo vamos a poner bueno lo que iba diciendo pues ala pues aquí está pues vamos a hacer más mecanismos haremos muchas cosas no se preocupen el episodio 2 y esto será una serie permanente el mundo permanente hago un backup cada vamos cada partida que salgo así que sí os prometo que será esto grande vamos a ver hacemos esto no sé si luego cambiar de una forma diferente pero ya veremos ya veremos por ahora pues esto se queda así arreglamos algunos bloques y chicos creo que yo ya me despido de este segundo episodio y bueno nos vemos en el siguiente dejad un like un comment y bueno bye bye bye테 quLEY bye bye , comme ich o.o.o o y o o o o o out o 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